... Estamos, como les dije, en otras oportunidades, recuperando una reliquia histórica que tiene que ver con la historia de la ciudad de San Rafael, no del departamento, sino de la ciudad. Bueno, nos ha costado mucho porque aquí cada cosa que se toca hay que hacerlo con una serie de protocolos que te dictan a partir de lo que es todo lo que tiene que ver con patrimonio histórico. Y bueno, esperamos que en definitiva lo que estamos haciendo es protegiéndolo, es una estructura que va a proteger todo lo que era la usina y el viejo canal Cerrito. Lo que ustedes están viendo en la mayor parte es el viejo canal Cerrito, que viene mucho más profundo lo que viene actual, el actual, y que en definitiva va a quedar un lugar más en San Rafael como un pequeño hito donde uno va a poder mostrar la propia historia de San Rafael. Así que la verdad que, bueno, estamos orgullosos, nos pusimos un momento a buscarlo a partir de algunas fotografías que existían de Juan Pí. Lo encontramos y no sabíamos en el lío que nos metíamos, pero bueno, ya está muy avanzado. Lo más riesgoso de la obra ya pasó, que era hacer toda una estructura de hormigón que no afectara ni hiciera un daño en el viejo canal, que es de piedra a bola con cemento de hace tantos años, más de 120 años. Entonces, la verdad que esa posibilidad nos da de poder visualizar cómo fue San Rafael alguna vez. Esta fue una usina eléctrica que alimentaba la bodega de Rodolfo y Celín. Entonces, y que alimentaba un frigorífico de frutas y que realmente, bueno, era una cuestión hipermoderna en su momento. Y que, bueno, estamos tratando de dejarla lo más cuidada posible y que se pueda observar por el público. Y ahí estaba la usina, en los años 80 se tiró, y nosotros lo que hemos hecho es recuperarla para ver de qué manera podemos darle una utilidad de interés, de interés cultural. Y sueño que a lo largo de esta avenida Rawson también empiecen a haber comercios, viviendas, que esto crezca, que tenga un sistema más de atractivo en este sentido. El municipio ha adquirido una capacidad de obra que viene creciendo con el tiempo. Y vamos a tratar de sostenerlo. El municipio ha adquirido una capacidad de obra que viene de la 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 obra